Ya estamos en el estadio con todo el equipo de la radio y por supuesto nosotros a partir de ahora les proponemos rememorar un clásico de la Liga de Veteranos Ledesmense entre el Fortín versus Fraile. Equipos que jugaron este fin de semana y vamos a saber qué pasó en el predio deportivo de Santi ubicado en el paraje Colonia 8 de Septiembre de la ciudad Tomatera. Esta es la formación del equipo dirigido por su director técnico Cebolla, lo mirás y te hace llorar. Con la número 1 pintura barata hay que darle dos manos. Con el número 2 Palestina no tiene estado. En el puesto 3 escombro donde lo pones molesta. En el 4 abeja un pique y muere. Con la camiseta número 5 Camino de Cintura está todo roto. Luciendo la camiseta número 6 Viagra Malhecha no para una. Con la número 7 Cajero Automático está en el banco. Luce la 8 CD Trucho te caga el equipo. Té con leche con la 9 no hace ni bien ni mal. Con la número 10 Asado con cuero no se puede dar vuelta. Con la camiseta número 11 Orégano lo ponemos para darle el gusto. Con la 12 sale a la cancha Luz Alta. Lo usamos cuando no viene nadie. Con la 14 Mata Fuego lo ponés por cumplir. Y con la número 15 Buzo de Verano. Lo llevas por las dudas.